Resuelve todas tus dudas con el nuevo asesor por videollamada de replay.com.pe Resulta que Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz, que era un cospico anunciante en Exichota, chochera, chochera, chochera de Lalo Capuñay, que está en investigación, de Lucar, Lucar se revisaba todo el cuerpo, la próstata también, en clínica La Luz. Bueno, resulta que este señor, que era un operador político, y todo el mundo sabía, tenía su programa en Exichota. Bueno, y resulta hasta que un día el señor dice, ay, yo pagué 50 mil soles para la desigración de Hugo Chávez Areval. Y sigue libre. Yo dije, o es colaborador o no es colaborador. Pero, ¿qué pasa si encuentran a su sobrino tratando de coimear a un perito para que altere los informes de este señor en el WhatsApp? En su teléfono. Eso es obsesión a la justicia. ¿Por qué este señor hoy ya no tiene una orden de captura? ¿Por qué Hugo Chávez Arevalo, si es el presidente de Petro Perú que llegó? ¿Por qué este pata puso una coima al presidente, por si acaso, a Castillo? ¿Para que nombren al presidente de Petro Perú? O sea, entró de una manera oscura Hugo Chávez Arevalo. Por eso él decía, yo me voy de acá con el presidente. El día que sale el presidente caeré yo. Bueno, cayó él y después parió el presidente. ¿Y a Budayé? ¿Esto no le rebota al caso a Budayé? ¿En la prensa no tienen cabeza para darse cuenta de esto o sigue pagando prensa Budayé? ¿O sigue pagando prensa Budayé? ¿Esto es grave, ah? ¡Súper grave! Porque acá tiene que jalar. Este no solamente ha tenido negocios con el Ministerio de Energía y Minas, le hace Petro Perú. También en Esalú, Kelly. También en el Minza, Kelly, Vladimir. Este. Este sabe mucho más de lo que está contando. Y eso es lapidario. Cuando jalen esta madeja, van a encontrar bastante. Como cuando nosotros jalamos, recuerdan, en Combaters van a ver un especial, ¿no? De cómo cae Castillo. Jalas a uno, jalas a la, ¿no? A la Friquitona, a Samir, a Salatiel, a Auer, Silva Villegas, a Heiner. Y así va cayendo. Esto que ha pasado ayer es central para comprobar los robos del presidente y de sus amiguitos que pasan piola. Resuelve todas tus dudas con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe.